Pero ese ejercicio de sororidad tiene su base en la memoria, en la memoria de estas mujeres lorqueanas y las hijas de Bernarda Alba y la casada infiel vienen todas a conjurarse frente al miedo de cruzar al otro lado del río. Federico canta y llora y lleva a sus mujeres al borde de una orilla. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso Se apagaron las farolas y se encendieron los grillos Y se encuentran en el aire mil rimas abandonadas, miles de versos tangibles y tan solo una mirada Una luz que se derrita Mientras espera un caballo que no quiere beber del río que emana de su cuerpo Leonardo, ¿por qué no lo montas y galopas hasta llegar al horizonte oscuro de la noche? Tienes que salir por esa puerta con la cabeza bien alta y contenta como todas Veintidós años tenía una huerta, una flor encendida Ay, 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 que del campo se hará tierra azul Escuchaba las voces de aquellas personas entrando y riendo en aquel cortijo perdido del cabo de gata La mañana de la boda Que los ríos del mundo ya venzó Y quien no ha sentido el abismo Como sintió aquella novia Que cruzó campos y olivos Escapando de su estrope Ay, ay, mis camisas de hilo Ay, mis mulos de amapola Soledad, lava tu cuerpo con agua de las caras Que la tarara era más bien una muchacha A la que tachaban de loca De divertida Ay, tarara, sí, ay, tarara, no Ay, tarara, niña pélvico ¿Puedo salir? Adela, bájate de ahí Madre, por favor, déjame salta Adela, quítate de la ventana Madre, déjame que salga Adela, que se cierren las ventanas y las puertas a cal y canso Ahí en la orilla una esperanza Una escalera de sueños Pero para cruzar este río No nos basta con una frágil y quebradiza pasarela como esta ¿Escuchan esa melodía? Evocan un aroma familiar La memoria de nuestras madres y de nuestras abuelas Que llevan siglos intentando construir esta pasarela Y la memoria de estas mujeres lorquianas A las que hoy Hemos invitado a cruzar Buenas noches y muchas gracias